¡Ey, oye! ¡Ey! No hemos acabado. Vamos por el partido número 7, que es Querétaro contra Mazatlán. Estos partidos, estos tres últimos partidos, se van a ver para el día domingo, que es Gallos Blancos del Querétaro contra Mazatlán. Así, así como tal. Así que, relájate, tranquiliza tu mente, que esto se pone todavía más bueno. Así que, vamos a ver el Mazatlán contra el Querétaro o los Gallos Blancos. A ver qué es lo que nos dice. Sale, vamos con el anfitrión. Primeramente, con nuestro anfitrión, que nos dice, ¡Ay, Querétaro! ¡Querétaro ha estado muy sufrido, Querétaro! Querétaro, religioso, emocional, triste, pero muy sufrido. Querétaro va para abajo, ¿eh? Parece que algo no está saliéndoles bien, o alguien salió del equipo que está muy desbalanceado, muy desubicado. No sé, algo tiene Querétaro que no está funcionando esta temporada. Contra un Mazatlán que va en ascenso, que va en aumento, que va con ganas de perderle el respeto, ahora sí, que a cualquier equipo grande. Vamos a ver si es cierto lo que te digo. Vamos a ver a Mazatlán. Mazatlán trae, trae, uy, Mazatlán trae mucha garra, muchas ganas, mucho entusiasmo. Incluso, vienen preparados con un juego bien armado, bien especificado, qué es lo que quieren. Así que, esperemos que las cosas se den, esperemos que las cosas vengan. Como se dice, hay que ver, hay que ver el futuro, ¿vale? En su última carta, sí, tenemos ahora sí que a un equipo fundido que no se le ve por dónde, que su afición los quiere ver ganar, los quiere ver tener esos resultados. Pero Querétaro está en un reinicio. Es hora de recomenzar. Nos dice claramente, están estancados, tienen que salir de esa situación que los tiene apretados, atrapados y ese reinicio. Su afición se está desesperando y eso sí que va a ser muy malo porque si su afición se desespera, los va a abandonar. Y se van a quedar, como mucho tiempo, algunos de los equipos de la Liga Mexicana sin público. Partidos casi vacíos. Así es. ¿Conoces tú algún equipo que le haya pasado? Déjamelo aquí abajo, escríbemelo. Y hacemos por ahí el recordatorio. Para que los demás se enteren, nuestros demás amigos que ven los videos. Bueno, predicción futbolera. Esta no está tan complicada, ¿verdad? Tenemos un Mazatlán que va a ganar este partido. Querétaro no le vemos posible empate, pero en su casa no le vemos gran poder. Así que gana Mazatlán posible empate del Querétaro. Esperemos, esperemos si los resultados sean diferentes. Porque Mazatlán, la verdad, viene con todo. Y viene ganando. Así que a ver.